No aceptaré que hayan procedimientos de esta manera indebidos mediante los cuales la Fiscalía abusa de poder y pretenda generar presiones a la Procuraduría. Así se expresó el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos tras ser citado por la Fiscalía General de la República sin mayores detalles. Llegó con muchas preguntas, sin embargo no fue atendido por el titular Luis Martínez. A mí esto me parece irregular, me he presentado para expresar clara y públicamente que tengo toda la disposición de colaborar con la justicia. Hasta no aclarar estos extremos o aclarar estas circunstancias, yo no brindaré la colaboración que en estos momentos se presenta como un citatorio que no sé si tiene fines de presionar arbitrariamente la vigilancia que como procurador tengo sobre esta institución de la Fiscalía General. Y no descartó en demandar al Fiscal General en caso que se violenten sus derechos. Mis procuradores adjuntos están con los responsables del caso y espero que se les den las explicaciones debidas. Si esas explicaciones me satisfacen y puedo constatar que se trata de una voluntad de avanzar en la investigación de un caso de manera real y legítima, colaboraré plenamente. Pero si observamos que se trata de una diligencia con fines intimidatorios hacia la Procuraduría, lo rechazaré y lo denunciaré a las instancias competentes, inclusive a nivel internacional y a nivel de la Asamblea Legislativa. Aunque según el procurador no se le dieron detalles, el jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado, Daniel Domínguez, dijo, el citatorio es en calidad de víctima por una denuncia interpuesta por Morales. Donde estaba solicitando que se iniciara una investigación por unos actos amenazantes que fueron posteados en el muro de Facebook de la Procuraduría, donde hacían unos comentarios de un usuario virtual denominado Sombra Negra, de que dejara a la Procuraduría estar defendiendo delincuentes. Luego de esperar varios minutos, el procurador Morales se retiró de las instalaciones de la Fiscalía sin ninguna explicación. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.